¡Muy buenas amigas de Youtube! Aquí estamos un día más con una nueva receta. Hoy os traigo otro riquísimo helado, en este caso un helado de regaliz. Podéis sustituir el regaliz rojo por el negro, ya a elección de cada uno. Y bueno, vamos a necesitar para preparar este helado 200 gramos de regaliz. 150 gramos para fundirlo y los otros 50 son para decorar y añadir los trocitos. Una vez que tengamos ya el helado preparado. Bueno, vamos a necesitar 200 gramos de leche entera, 400 gramos de nata para montar, 80 gramos de azúcar y un peñiquito de sal. Y bueno, vamos a echar en el vaso el regaliz para hacerlo en trozos más pequeños. Vamos a echar los 150 gramos de regaliz y aquí lo tenemos. No asustaros porque va a hacer un poquito de ruido, así que si queréis sujetar la máquina, sujetarla porque parece como que si fuera a explotar, pero no. Ponemos 5 segundos, velocidad 10. Bueno, pues esto ya ha terminado. Mirad, si os dais cuenta, se ha troceado, no del todo, pero no importa, lo que se trataba era de hacer los trocitos más pequeños para que se fundiese mejor. Y vamos a añadir en el vaso los 200 gramos de leche y los 80 gramos de azúcar. Pues aquí tenemos ya la leche con el azúcar y los trocitos de regaliz. Cerramos el vaso y programamos 5 minutos. 100 grados y velocidad 5 para que se funda bien el regaliz. Bueno, pues ya ha terminado el tiempo. Mirad qué color tiene más intenso. Si os dais cuenta, mirad por las paredes, tiene como trocitos pequeñitos de regaliz. Que esto, la verdad que luego le da un toquecillo interesante a la textura del helado. Bueno, vamos a añadir ahora los 400 gramos de nata para montar y el pellizquito de sal. Vamos a colocar el vaso de nuevo en su sitio y mirad, aquí ya hemos añadido la nata con el pellizquito de sal. Y vamos a cerrar y vamos a mezclar durante 10 segundos a velocidad 5 para que se mezcle todo bien. Y bueno, pues una vez que ha pasado ya estos 10 segundos, aquí tenemos la mezcla de nuestro helado. Parece helado de pantera rosa, por el color que tiene. Y mirad, fijaros que se ven todavía ahí los trocitos chiquitines de regaliz. Y nada, vamos a dejar enfriar y os digo lo de siempre. Una vez que esté frío, pues bien a la heladera o al congelador en un recipiente. Lo echamos al congelador, incluso el vaso de la Thermomil lo podéis meter directamente en el congelador para los dos primeros pasos. Lo metéis durante una hora, a la hora lo sacáis, volvéis a triturar 10 segundos, o sea 5 segundos, velocidad 10. Y así durante dos veces. Vamos a trocear los trocitos con unas tijeras, ¿vale? El regaliz que tenemos lo vamos a trocear con unas tijeras. Y bueno, pues yo voy a usar la heladera. Vosotros ya a elección. Mirad, ya está totalmente frío, lo he dejado que enfríe, he puesto en funcionamiento la heladera y por el bocal he añadido el helado. Y nada, vamos a esperar una hora, ya sabéis que a los 50 minutos le vamos a añadir los trocitos de regaliz que tenemos reservados. Pues mirad, ya han pasado los 50 y mirad que ya está el helado como aquel que hice montado. Voy a añadirle los trocitos de regaliz por el bocal. Yo los he cortado con las tijeras, ¿vale? A ver si se ven por ahí entre medio. A ver, mirad, ya he visto un poco por ahí pasar. Pero bueno, ahí están, ¿vale? He dejado dos sin trocear para luego decorar lo que es en el vaso. Y bueno, esto sigue aquí, a ver si pasan ya los 10 minutos. Y una vez que pasan los 10 minutos, aquí tenemos el resultado. Mirad qué textura que tiene, qué cremoso el color, vamos, un tono ahí entre rosa pastel. Y nada, voy a montar la tarrina para que veáis cómo queda. Y a ver, la luz, hágase la luz. Aquí la tenemos que se me había apagado. Mirad qué pinta que tiene este riquísimo helado de regaliz. Y aquí tengo la heladera. A ver si enfoca bien para que veáis la textura que tiene. Tiene una textura, vamos, perfecta. Perfecta para sacar nuestras bolitas de helado. Y aquí la tenemos en la tarrina. Y nada, podéis sustituir el regaliz rojo por el negro si os gusta más. Esto ya es a elección. Y nada, lo dicho. Deditos arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Gracias!